Hola mi gente, es Neri otra vez, quería enseñarles la berenjena marrón que yo cociné, la segunda que es esta, que era la más chiquita, tiene montones y montones de semillas, mira que hay muchas semillas. Estas semillas yo las voy a lavar, las voy a secar, porque estoy pensando hacer un regalo de semillas, lo dije anteriormente, cuando tenga 200 suscriptores en el canal hispano, yo voy a hacer una de esas semillas y estoy pensando de 5 a 10 personas regalarles semillas. Me gustaría regalarle semillas la más fresca posible, como en esta mata, ya la saqué. El tomate, también voy a hacer lo mismo con los tomates, y voy a comprarle granada, y voy a sacarle la semilla también. Así que mira mi gente, no es nada difícil, como dicen por ahí, que si es caro, que si es. Mira, uno coge esta semilla, un poco de tierra, la siembra y ya. Y después, cuando ellas crecen, tú las recortas, las metes en tierra, las mantienes en la tierra húmeda, y ellas propagan. Lo que pasa es que no sé qué es lo que está pasando aquí, que la gente dicen que es carísimo, que sí, los insecticidas. Los insecticidas, primeramente yo no creo en las insecticidas. Yo le echo cosas que tú puedas comer, como por ejemplo, cuando hago mi insecticida, yo le echo agua, jabón, una gotita de aceite y vinagre. Nada que te va a dar cáncer ni nada de eso. Y eso es lo que yo propago las matas, les echo a mis matas. Y los pimientos no me querían dar este, ¿cómo se llama? Muchos pimientos, mira, ahora están llenitas, porque yo les echo eso, mata lo que lo están molestando, y ellos entonces empiezan a echar frutos. Así que mi gente, mira esto, la berenjena era la más chiquita. Y esto mira que es mucho, yo creo que aquí hay más de 100 semillas. Ahora las voy a lavar, las voy a secar, y cuando sea hora de hacer el concurso, cuando sea tiempo de hacer el concurso, a ver quién se gana las semillas, pues ya tengo todo preparado. Puede ser todo, Dios me lo cuide, Dios me lo guarde, y hasta la próxima. Bye. Ok, ¿cómo se guardan las semillas? Bueno, vamos a ver cómo se hacen. Aquí tengo las semillas, ya voy haciendo lo mejor posible con un dedito, porque, ¿cómo se llama? Ahí tú las lavas, y te las saca todas esas cosas, y después, ahí. Ok, la nombré el quesito, y ahí tienes las semillas limpias. Después lo ponen en un plato amplio, cosa que no esté la semilla una encima de la otra, la tirada, estiradita, y la deja secar. La voy a dejar secar en la sala, porque está lloviendo mucho, quiere decir que hay mucha humedad. Así que la voy a dejar bajo el abanico, para que se sequen ligeros. Eso es todo, y que Dios me lo bendiga. Eso es todo, y que Dios me lo bendiga.